En ti no crees, no te preocupes, dale aguanta Demuestra que tu meta es alta, no te entienden que no te frenes Dale aguanta, con ego en tu navanza En ti no crees, no te preocupes, dale aguanta Demuestra que tu meta es alta, no te entienden que no te frenes Dale aguanta, con ego en tu navanza Si tus ganas quieren verla estaciona En todos lados hay gente malintenciona Tu sabes lo que vale, es lo que te apasiona La destrucción no entra, aquí no pasa na Me mejoro, en mis plantas me entrego Escucho entendimiento, palo, nudo, ciego Al subconsciente flojo, codazo le pego Con la fuerza de mi tierra despego De nadie me afirmao, de lo poco que he lograo No compongo pa' buscar escenario connotao Si no pa' no dormirme y seguir parao Aprendiendo de lo bueno, humilde y callao Tanto te hace ruchan y te miran con cuello No se dan cuenta que uno se esfuerza por ellos Si somos pueblo hay que tratarse como pueblo Menos soberbia y mas seré honesto Resaltemos lo común y no la diferencia Dejar de destruir no apliquemos inteligencia Mira pa' atrás, fírmate de tu herencia De lo bueno y lo malo, brota la experiencia En ti no crees, no te preocupes, dale aguanta Demuestra que tu meta es alta No te entienden, que no te frenes Dale aguanta, con ego en tu navanza En ti no crees, no te preocupes, dale aguanta Demuestra que tu meta es alta No te entienden, que no te frenes Dale aguanta, con ego en tu navanza El que más destruye, el que menos la hace Por eso no construye, solo se queda en la frase Disfraces siempre se muestran audaces Tanto barniz de gran persona el brillo se deshace No soy más por cantar o por tres disquitos De hecho tengo más condoro que condorito El mensajero se equivoca, el mensaje brota No idealiza al mensajero sino lo que aporta Al mal tiempo solo hay que abrigarse Menos mal que es tiempo de autosuperarse Contemplo la trancadilla que hacen tropezarse Ejemplo, lobo vestido de oveja hay que alejarse Sentimiento estancado porque no creyó en su talento Talento estancado porque no le puso sentimiento Haga bien o mal habrán críticas Los vitales uno demólerse a autocríticas Quien te quiera a los demás es diferente Te halaga por detrás y te critica de frente Tanto apoyo falso y cara sonriente El peor enemigo se presenta como buena gente En ti no crees, no te preocupes, dale aguanta Demuestra que tu meta salta No te entienden, que no te frenes, dale aguanta Con nego en tu navanza En ti no crees, no te preocupes, dale aguanta Demuestra que tu meta salta No te entienden, que no te frenes, dale aguanta Con nego en tu navanza Juanco Incheñel Un solo pueblo, confía en ti, en mi, en todos Le enfocan tuve Pa'l campo Y pa' las poblaciones